Así que, no, bienvenidos amigos, gracias Luisito por ese regalito rey, gracias a mi rey, gracias, gracias, ahí están los regalitos comienzan a caer, me parecería de lo mejorcito que le vas a dar, oh, vas a, sí, van a chocar ahí los espíritus y se van a dar muchísimo amor, gracias ahí Josecito por ese, ¡quiéreme! O sea, no lo frena para nada y el equipo, pues, de OG perdió gran posición a la parte inferior, lo van a intentar matar a Katagomi, cae la lucha de la runa, igual ganó la runa de Bounty y Katagomi, ¡ay, ay, 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 lo consigue! ¿Quién se lo lleva al final de cuentas? ¡Lo toma! ¡Lo quieren dejar atimado, se lo quieren dejar atimado, se lo quieren dejar atimado, pero Ari dice ya, ya te demoraste mucho, pues, pasa para acá nada más, Furblot para el equipo de OG, se lo lleva Ari. Y nos refrescamos un poquito de tanto salto y salto, se va a ir a la zona de bot, entonces, Katagomi, y lo que comentabas también, en la parte superior, ¡uh, nul daño! Termina siendo suficiente, Fishman, cae Ari. Al final de cuentas, la runa de poder logró coger la Ari, no, no le da tiempo que Bicien pueda ir a por la runa, y van a intentar buscarlo al Ember Spirit, porque sabe que todavía no tiene nivel 6, van a intentar matarle, se mete inmerch en la estampilla que suena de lejos, van a matar al Monkey King de Katagomi. ¡Sí! ¡Le costó la osadía! Así es 4-0 para el equipo de OG, cuidado en la parte de medio, Bicien era atrapado por el remanente por manos de No One, dejando también un poquito de castigo, los chains que encadenan y también el Bramble Maze, todo sea por la runa de poder, y otra vez en la parte inferior, podrá salir, al final de cuentas sale en la parte de Tom, es una runa de misibilidad, van a matar a Inmersion, lo consigue la kill, Fishman intenta buscar otro más, cuidado, los remanentes sostienen a Bicien en la batalla 1-1 en contra de No One, las chains, y a ver si Ari puede colocar algún tema de control, el Bramble Maze todavía cargando, otra vez el brinco por manos de Monkey King, logra darle así el control contra Ari, y al parecer se nos muere, parece ser que se nos muere Ari, le queda muy poco tiempo de vida, sigue pegando a Fishman, y también No One, solamente tratando de quemar con el Flame Guard, pero, no, no puede hacer más, va a intentar matar, si consigue, uy, 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 la chains, perfecto, en contra de la Wider de Fishman, se confió demasiado en que, había dejado un seteo de control, un seteo de sentry, y ahí la runa, se va a terminar retirando nada más, Katawomi sigue haciendo las maldades, cuidadito y atención con esto, sobre la zona de medio, tenemos rápidamente a ver que a Fishman, mira, el Bedlam, no, no tenía la detección para el Revenant, lo termina fulminando, ha caído, y con esto, uno más, ahí está, ahí está, ahí la escuadra de BCM, uy, y también uno más para el tío Inca, cuidado, en la parte de abajo, oh, cuidado, Blaine Maze para mano de DM, intenta aguantar toda la presión del equipo de OG, HUBSTONE, frenaba optimado, pero se suman los cinco, los cuatro cosplayers, y falta solamente Whisper, pero mira cuánto te aguanta, TIEM, pierde la vida, no, no, está muy lejos de ese, y en la parte de en medio, cuidado con BCM, el Swarm encima, el daño también, la reducción de armadura, viene Rolling Thunder, gira que gira, Whisper, no escapar como sea, logra salir a con vida todavía, el Evergreen, pero con una gotita de vida, aunque no, Katawomi llegaba para asesinarlo, se va a morir también el Monkey King, pero a qué costo, porque también se muere la Weaver, ah, ya está bien, está bien, tío, Uji, no te preocupes, cuidado, en la parte inferior, van a agarrar a quien, agarraron a Timado, Swarm también, el HUBSTONE, pero hay respuesta con el ATERRORIZER, que se lo guarda todavía, viene el Phantasy, intenta matar a la Weaver lo más rápido posible, y así es, lo consigue, aunque no tenía el timelapse, no one, intenta huir con la estampida por parte del sector, viene, rueda que rueda, Whisper, gira que gira, el Seacrass, no, no hay como, no hay como, no, Whisper lo tuvo, Whisper lo intentó, pero no lo logró, pero el que sí se queda es Watson, Watson no, al parecer está con la tos, está con la garganta, no puede cantar, no tiene el canto de la sirene, está más que muerto, la Naga Siren a manos de Team Adula, Europa del Oeste, ya tenemos a un finalista, que es el equipo de Tundra, y que está esperando al rival, y es exactamente de este juego, cuidado con Katawomi, lo agarran, perfecto, el Bedlam también colocado sobre el Pangolier, y termina rebatando la sirene, Harry, la vida, a invadir un poquito la zona jungla enemiga, y si o si quieres presionar a no one, si o si quieres la kill, aunque cuidado que el Remnant, perfecto, la Blink de parte del Centauri había llegado, aguanta, aguanta, por esta zona del mapa la señorita de Darwilo, pero el Terrorize ha aplicado justo a tiempo, adiosito, no va a aguantar más, y el Ember Spirit buscando también Whisper, no encontró el ángulo ni la conexión sobre nadie, pero sí, el J-Crash, impactado de lleno, va a caer, y ahora cuidado con el Boliviano de Oro, que terminará cañando, no puede hacer nada, perfecta la combinación, y el Centauro nuevamente en el uso de la vaga, saca una kill importante, aunque Katawomi lo pagará, Karo también con su vida, el intercambio termina siendo 2 sobre 2, y al fin. Puede hacer Inmersion, que tanto puede hacer Inmersion, la verdad en este juego, y no Whisper, otra vez va a ser castigado, acaso Rolling Thunder puede ser ejecutado, lo terminas forzando al final, e incluso vas a buscar a que creció, no, con Centauri en la parte de abajo, terminaba cayendo, pero Whisper, que tiene que escaparse rápidamente por aquí con el Rolling Thunder, se termina leyendo, no, Katawomi llegó rápidamente, con el saltito, y el programa de Splendid termina siendo el daño suficiente, y en la zona de río, bonito, sigue, sigue constantemente con los saltitos, vamos a ver con Fishman, atención, uy, nuevamente el time, justo a tiempo, la corona maldita ingresa también, y ahora sí, creo que ahora sí, a ver, a ver, a ver, cómo tenemos el Brumble Maze, impacto de lleno, y un golpe más, perfecto, por fin, malévole, cucarachón, atrapado, no nos traes a nadie, ya me cansé de tu voz, sigue cuidando, vamos a ver en la parte superior, encontramos rápidamente por aquí atimado de cara, viene el Roddington, era un Whisper, no te creo, quedó fuera, al final Inmersion, le hizo la maldad, su propio compañero, encontramos acá a Katawomi, cuidadito con este, el final será Fishman, atrapado, Watson, vamos a ver, matalo, mata, mata esa naga, mata esa sirena, perfecto, Whispercito, lo termina logrando, y atención con esto, que es muy resistente el Chaos Knight, el poder en amistad, porque venían de Rochon, van a agarrar a NoWan, el remanente, otra vez el Rolling Thunder, carga, NoWan están aprietos, viene la Weaver también a intentar ayudar, pero ojo, el que más te ayuda es el que no estorba, y Fishman puede ser otro de los muertos acá, no, no te creo, no te creo, el Shield Crash casi, casi le cae, se salva la Weaver, pero no se salva NoWan. Acompáñalo con tu vaso de Quaker, amigo, espero que lo saborees rico, así es que esta victoria va a ser Forcep, como dicen por ahí, si ganan le van a escribir Forcep, cuidado acá, ojo, agarraron aquí a Watson, y siempre se da cuenta, el canto de la sirena, obligado, pero dice, mira, tengo BKB, a ver, amarrame, oh, y ahí está amarrado, le aterro, ahí está bien, perfecto lo de BCM, y este kill vale, vale, vale oro, tremendo lo del equipo de OG, OG tiene que saber cerrar este juego por todas, tiene que saber cómo ir a por el Hybron, cuidado, la Bloodthorn era buena, la visión no se la da al final, sí, el stun, dos segundos, suficiente para poder matar a Conlas Ilusiones, adiós, chao, chao, hola Weaver, y me encasando también en la parte de medio, al menos la venganza para el equipo de Entity, porque tomaron la vida de él, en vez de Spirit y de BCM, viene persiguiendo, logra Rolling Thunder, No One se percata de quién está al frente, es Ari, intenta matarle, pero tienes, el solo vamos, le termina así cubriéndose entre las invisibilidades, e intentará como sea, matar a No One, le había cargado el Cursor Pro, en problema la Bloodthorn de nuevo, y llega timado para darle un correazo, ahí está un chicotazo, y conseguir la baja, otra kill más para el carry, y las entradas importantísimas de parte de Inmersion, así que cuidadito, por aquí me pedían un saludo, que mandes un saludo, tío, en caquera, mi amigo Juan Luis Mendoza, un saludo para ti, Juan Luis Mendoza, y esto te va dedicado con una kill, porque Diem moría a manos de Ari, ahí está timado, ustedes ya están aquí, ya están viendo la partida, y no se pierden en nada, porque antes se convocan, que termina siendo encontrado, y completamente rodeado, no te creo, el Terror Race ha picado sobre 4 horas, y le doy al segundo round, para mano de Vision, que tiene que replegarse, atención con la Naga Siren, cancelamos la animación, de la canción, y atento con el segundo rebote, y el boliviano de oro, lo encuentro también el peruano, y es que temado, está con todas las ilusiones, listo, y preparado, y qué jugadasas, se marcó Ari, ahí tío Inca, y ya es hora de despertarse, también ya, 6 y 20, ya la gente está yendo a comprar su pancito, y cuidado que acá, quien la van a matar a comprar pan, es al Monkey King, de Kataomi, vaya, vaya, B100, con siguiente baja, y con un hookshot, además de Inersion, uy, uy, muy bien, entonces, sacamos una kill importantísima, amigos míos, y ahora, uy, no, mira, que castiga, timado, castiga, timado, no perdona nada, así como tu causa, a las 3 de la mañana, y ahí estamos viendo una baja más, para manos de Ari, y cuidadito que no one, hay no one, hay no one, hay Ari, cuidadito que tenemos el Terrorize, no, timado, ya lo vio, haber timado, el gato y el ratón comienzan, no one, atrapado, al final, tenemos un saltito más, como tenemos, no hay dissimilade, y va a ingresar, para sumar suerte, 3 segundos de Stune, adiosito, que tu futuro también es incierto, si me deses el futuro acá, sabemos que hay pequeño delay, pero si me respetando la regla, la línea, viendo cuidado, hookshot, uy, una cachetada, y le quitó la mitad, más de la mitad de vida, ya tienen esta, esta chance de llegar, al high ground, pero deciden retroceder, porque van a encontrar a alguien más, van a encontrar a la Weaver, y timado, sigue castigando con esa Bloodhorn, timado, todo un dios, Bloodhorn, ya con esto, un Godlike, para el Chaos Knight, juega con las ilusiones, termina baiteando, se da cuenta que no es real, al parecer, y se queda Watson cantando, el Rolling Thunder, llega por parte de Pangolier, por parte de Whisper, desde Bolivia, y mira tú, acá está, es el original, chápalo, 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 no tiene con qué, no tiene como que salvarse, el hookshot, cae también, el curse crow, y es la muerte de la naga, consigue la kill, está un poco estresado, lo veo al mono, no sabe qué hacer en el mapa, y es que poco, nada puede aportar a sus compañeros, atención con Whisper, encontramos rápidamente, y otra vez encontramos a Diem, como lo matamos, tenemos el R2 Rift activado rápidamente, y otra vez, con la Blotter, timado, pega, y es que está loquísima, es el, es el, mi amigo, un amigo de tiempo, saludito, si no me estoy confundido igual, muchas gracias ahí, por el yapecito, y ahora, cuidado, Rolling Thunder, agarraron un Rolling Thunder cortito, una chica, y nomás, dice, toma, toma Katawomi, toma, toma, activado por mi criado, y uno más, saludos al tío Inca, de los pinos chorrillos, dicen por ahí, que rico, ando desde las 5, un saludo para Arequipa, ahí se está, para la República Independiente de Arequipa, para toda esa gente, que vive en otro país, de Arequipa, atención, con BCM, que se está soleando a la Weaver, y a ver, problemas, para el equipo de Oji, tal vez, en estos subidos en top, y ojo que Oji, no ha logrado todavía, tumbar terceras torres, Ari se da cuenta, de que hay un mono, saltando entre los árboles, Timado por acá cerca, a ver, agarra y bájalo del árbol, de una vez, ya ese malcriado, no, el Bramble Maze, no le cae, Katawomi, va a encontrar acá, el apoyo con No One, para poder matarle, consiguen, pero también es que, Timado llega, para poder castigar al Monkey King, es otro kill, más para el Chaos Knight, van a buscar a Diem, van a buscar a No One, llega también Fishman, pero, contra uno, no puede el equipo, de Entity, es que es Timado, no pueden contra el Chaos Knight, una victoria para Oji, puede ser un 2 a 0, un 2 a 1, estamos pensando, claro, siempre en positivo, cuidado Mago, Pisotón, en contra de Timado, el Stunt, se lo devuelven con la Lotus Sword, no, están baiteando, y ahí está, manda la, al Rift, y al final de cuentas, activa la BKB, Diem forzado a activar la BKB, y en la siguiente pelea, todo lo va a tener cuidado, Rift, la segunda oportunidad, el Cushot, no, casi, 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 lo agarra el Centauro, se queda muy poco, pero la fortificación ahora de Entity, les va a demorar, a los chicos de Oji. Interesante la Blink Arcana, que ha sacado ahí Timado, muy, muy interesante, yo creo que, más que todo, es por el tema del Mana, no, más que todo, por el tema del Mana, porque el HP, obviamente, con una Heart of Tarasque, nunca te va a faltar, atención, por fin, Timado se anima, aunque la respuesta viene de parte de Diem, atención con esto, tenemos el Agani, el Setor de parte de Inmersion, también con la visión, la ejecución perfecta del Pangolier, ahí comienza el rebote, rebota, lo dice Whipper, ¿qué pasó con ese segundo de Seren? Quería setear algo, pero no vas a poder hacer absolutamente nada, Timado con el baqueo, uy, Inmersion, no te creo, encontramos un bonito salto, era la baja sobre el Monkey, que tiene parte de Catóx, atención con ese terror, ahora es perfecto, encontramos a dos, y ahora será Diem explotado, dieback sobre el Centauri, y vamos por el siguiente, Fishman ha caído, y así parece ser que termina, la historia de esta primera partida, mis amigos, 40 minutos de juego, y el 1 a 0, para la escuadra de OG, a tan solo un juego más, tío Inca, de pasar a la gran final, ¡suscríbete! 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 2, 2